La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Quiero, quiero que vivas en mí, quiero, quiero que vivas en mí. Espíritu, Espíritu de Dios, Espíritu, Espíritu de Dios. Espíritu, Espíritu de Dios, Espíritu, Espíritu de Dios. Espíritu, Espíritu de Dios. Espíritu, Espíritu de Dios. Espíritu, Espíritu de Dios. 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 Tiense de Montijo, 40 aniversario, 1974-2014, de Antonio Rodríguez Cabañas, que si fuese algo de toro diríamos nuevo en esta parte. Nuestra parroquia, con esa edad, es como la esperanza, es una niña, y como ella está llamada a crecer, flotando entre la fe que la amece y el amor que la sustenta. Una parroquia no son las cuatro piedras puestas con más o menos estilo, sino la suma del fervor, del rezo, del esfuerzo y del cariño, derrochados por los bautizados en los cuatro costados que delimitan la evangelización. El mismo de la palabra, la humilía, la cese, las clases, o las charlas formativas, o los actos culturales como ellos. El cuidado de la oración y de la liturgia, la barabunda pastoral de los servicios, los papeles, el despacho, las cuentas, la limpiada, la jardinería y todo. Todo lo que hemos de hacer, usted más o usted menos, para mantenerla. Y el mero respetuoso en la caridad con los enfermos y los malos. Una parroquia viva respira por todos los poros de su historia y laten las mujeres y varones de tan distintas edades que las proponen. La parroquia de San Gregorio Ostiense de Montijo, titubeante como todo lo que nace, se mantiene firme porque desde sus comienzos fue regada con lo mejor de todos y todas, que a lo largo de cuarenta años y con mayor o menor participación desgranaron sus cualidades para la gloria de Dios y el bienestar espiritual de quien es la producción. Y seguirá dando fruto si quienes la formamos seguimos fraguando del último mandato del Señor Jesús a sus amigos, para que llevárselo sea el Evangelio o sea su presencia a todos. El futuro nos pertenece a nosotros y nos responsabiliza. El pasado queda recogido, continuo, en este pequeño libro, como decía de Montornobel, que sin pretensiones literarias, yo no voy a decir lo que viene, eso ya lo leí, sin pretensiones literarias, lo escribe igual que si lo dijese esta noche, pues lo diría igual, o no, pica con un título larguísimo, y ahí es un título larguísimo, se podría haber puesto otro. Y capítulos desiguales, uno larguísimo, otro más corto. Pero supo plasmar lo más esencial de estos cuarenta años marroquiales y hacerlo legible. Es un libro corto, por lo tanto evita la vida exaltés, a pesar de los nombres, de las fechas y de los datos que abundan y que son imprescindibles si quieren narrar una historia. Es un libro entretenido, por la multitud de fotos, de rostros y edificios conocidos que le dan color y amapolan los oscuros surcos de la sangre seca y plomiza de la tinta. Es un libro entrañable porque refleja nuestra vida, nuestra historia y el hongo pálpito de nuestra fe. Tengo la buena historia. Gracias. 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 Buenas noches. Después de escuchar el canto que nos ha interpretado el coro de San Gregorio alusivo a los hombres del Espíritu, tengo que decir que alguna cualidad tendré. Si no, no sé, pero la repartición de dones y hablar en público a mí no me ha llegado. Por eso, como alguien dijo por ahí, voy a hablar por escrito, y mi intervención será corta, haciendo caso a la máxima de lo bueno, si breve, dos veces bueno. En primer lugar, quiero agradeceros a todos vuestra presencia y el haber tenido un hueco para asistir a este sencillo acto de presentación de la historia de San Gregorio, que espero disfrutéis a las puertas de este 40 aniversario. Quiero agradecer la presencia en esta mesa de nuestro párroco, don Antonio Pérez, de nuestro anterior párroco, don Juan Antonio Delgado, de don Eduardo Simoés, concejal de Cultura, y doña Guadalupe Merino, representando al Consejo de Pastoral. Y al coro de la parroquia, que se ha prestado generosamente a hacernos un directo y encima gratis. Agradecer también a todas las personas que amablemente me han atendido y recibido en sus casas y me han ayudado aportando historias, comentarios, documentos o fotografías. Y como no, tengo que agradecer de una manera muy especial a don Manuel Grillo su pronta contestación y el haberse prestado con tanto gusto a escribir el prólogo de este libro, desde la visión que le da el haber vivido en primera persona los seis primeros años de vida de nuestra parroquia. Desde aquí quiero mandarle un afectuoso saludo, pedir por él y desearle una pronta recuperación. Hoy es un día muy feliz para la comunidad de San Gregorio Ostiense y para los que sentimos una comunidad parroquial como lo que es, nuestra propia casa. Por eso, todos, cada cual su vocación, el don o el ministerio recibido, somos responsables de la vida y de la visión de la comunidad parroquial hacia adentro y hacia afuera. Nos sentimos dichosos porque dentro de tres días veremos cómo se cumplen 40 años desde que aquel 20 de octubre de 1974 la nueva parroquia quedaba desmembrada de San Pedro Apóstol. Personalmente, como integrante de esta comunidad, no tengo más que palabras de agradecimiento desde el día en que me incorporé a ella y decidí participar con y entre vosotros, poniendo en común mi grano de arena para que juntos podamos seguir edificando, como dice San Pedro, este edificio espiritual. Dentro de la alegría propia de esta efemeride, siento a la vez una gran responsabilidad al adentrarme en un mundo desconocido para mí y por haber tenido el atrevimiento de escribir este libro tan esperado por algunos, que hoy presentamos y que después de sortear diversos avatares ha podido salir a la luz en esta fecha tan señalada. La idea de escribir la historia de la parroquia surgió porque había escuchado varias veces a don Juan tirar el guante de que nadie se había interesado en recopilar y plasmar en un trabajo los datos y recuerdos que aún frescos permanecían en la memoria de los primeros integrantes de nuestra comunidad y que corrían el riesgo de perderse si dejábamos pasar el tiempo sin actuar. Y como el que siembra recoge, decidí aceptar el desafío, no sin la incertidumbre, como dije antes, de embarcarme en este proyecto. Esta publicación que hoy sale a la luz no tiene más pretensiones que el dar a conocer a las personas y generaciones que se van incorporando a la comunidad y a todo el que quiera saber cómo se fraguó desde el principio este proyecto de construcción de la nueva parroquia montijana. Y para que sirva de recuerdo también a todas y a todos los que vivieron en primera persona este resurgir de la comunidad de la que ahora nos sentimos tan orgullosos de pertenecer. Con ese propósito y con la ayuda inicial de don Isaac Marco aquí presente, que tenía recogido en un cuaderno una serie de valiosos recuerdos, puse manos a la obra, recopilando toda la información posible del archivo parroquial, visitando la Consejería de Agricultura Depositaria de los Proyectos y Detalles Técnicos de la Iglesia. El periódico hoy en busca de noticias relacionadas. El archivo municipal dirigido por doña Antonia Gómez Quintana, a la que quiero agradecer su disponibilidad, su simpatía y su pronta colaboración. Y cómo no, un trabajo de campo recogiendo conversaciones y fotos de las personas que vivieron ese comenzar de nuestra parroquia, que una vez ordenados, me han servido y ayudado para escribir estas páginas que resumen la historia de estos 40 años de la parroquia de San Gregorio. Siendo consciente de que en ellas no está todo reflejado, pues quedarán muchas anécdotas dignas de mención a las que no he podido tener acceso. Y seguro que a raíz de este trabajo saldrán a la luz y podrán recogerse en una edición posterior, quizás, por qué no, en el 50 aniversario. Esta historia, relatada con un lenguaje sencillo y coloquial, cuenta los primeros pasos cuando allá por el año 1967, don José Zambrano daba a conocer al pueblo de Montijo en una crónica firmada por don Pedro Carretero, la creación de la nueva parroquia. Describe cómo y por qué se le puso el nombre de San Gregorio. Por qué el Instituto Nacional de Colonización, posteriormente herida, fue el encargado de su construcción. Se habla de los proyectos de obras, de los parones que por falta de dinero sufría el edificio, del sufrimiento, del sacrificio, de las lágrimas y penurias que se pasaron. Se narra el nacimiento y el descontento de la comunidad. Cómo hubo que luchar contra viento y marea para poder sacar adelante un templo que estaba sumido en la más penosa de las desidias por parte de la administración. Del entusiasmo con el que se trabajó con el grupo de jóvenes. De la ingente cantidad de dinero que ha tenido que aportar la comunidad durante todos estos años para poder transformar una especie de edad industrial en un templo digno donde poder celebrar la Eucaristía. En él se van enumerando cronológicamente los hechos y sucesos más significativos, las obras y reformas más importantes y se describe con detalle el templo arquitectónicamente hablando. Hay un espacio para la hermandad de la Virgen y para la cofradía de la Vera Cruz. No podía faltar una reseña biográfica de todos los sacerdotes que han pasado por la parroquia, desde don Pedro Grajera hasta la última incorporación, don Antonio Pérez. Hablar de la parroquia es hablar necesariamente de su primer párroco. Y por ello, todo el libro está salpicado de referencias a don Pedro Grajera, tan querido y recordado por todos. Se refieren detalles de su paso, de sus desvelos y su trabajo durante los 18 años que guió esta comunidad. De su partida a la Casa del Padre en palabras de don Manuel Grillo y la Madre Isabel Superiora de las Clarisas. Por último, que dije que iba a ser cortita la intervención, también he querido tener un recuerdo para los integrantes de los consejos parroquiales, desde el principio hasta la actualidad. Algunos, desgraciadamente, no se encuentran entre nosotros. Otros, os encontráis aún aquí, sirviendo y trabajando para construir una comunidad viva como iglesia, como familia. Porque los dones que Dios nos da son para beneficio común y para ser usados al servicio de los demás. Dios bendiga a todas aquellas personas que durante todos estos años hicieron y hacen posible que hoy podamos celebrar este 40 cumpleaños. Por lo que a mí me respeta, este libro lo he escrito por y para vosotros. Disfrutadlos e impregnaros de la historia de la parroquia de San Gregorio. Felicidades y muchas gracias. 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 Gracias.